¿Qué tal amigos de Roca Rulers? Estamos acá en la sala del salto, nos está tocando Underneath. Vengan, síganme, vamos a ver qué están haciendo. Bueno chicos, cuéntenme qué andan haciendo. Lo último que supimos de ustedes es que hicieron un acústico. Cuéntenme más o menos a ver cómo ha respondido el público, cómo viene la onda. Bueno, la verdad que la convocatoria, por ejemplo, para el acústico que tuvimos fue algo así de boca a boca. Queremos hacer nosotros algo más grande, pero como sabés, aquí manejaron muchos músicos, un grupo muy grande es mucho más difícil. Necesitamos un director que conozca del tema. Entonces, hasta llegar a ese punto, por lo menos hicimos el primer paso, subimos el primer perleño a la escalera con ese acústico pequeño que hicimos. ¿Qué están ahora haciendo? ¿Están preparando un nuevo disco? ¿Cómo va la cosa? Claro, estamos desde hace tiempo, sí, porque a veces aquí conseguir calidad de sonido o alguien que te entienda lo que querés hacer es un poco difícil. En cambio, ahora lo que hicimos fue empezar de cero otra vez toda la producción. Y experimentar con uno que otro tipo de arreglo musical distinto es tratar de conseguir un sonido con mucha calidad. Pero también el factor producción, ¿entendés? O sea, y eso es lo que también retrasa a una banda, la producción y conseguir la grabación. Para obtener una buena grabación en sonido, tenés que poner dinero, ¿entendés? Por ahí algún día va a llegar la época en que los músicos solo se ocupan de tocar. Acá en Bolivia, acá en Bolivia, acá en Bolivia, acá en Bolivia. A ver, te hago una pregunta un poco más personal. Dentro de la música, dentro del grupo, ¿qué roles lleva el músico, como cada uno de ustedes, dentro de la banda? Mira, dentro de los roles, yo pienso que cada uno es muy esencial, muy importante. Acá no hay estrellas ni nada, pero todos ponen su granito de arena y todos aportamos a un objetivo. Y el objetivo en sí es el mensaje que queremos dar y el sentimiento que debemos brindar como banda con las letras y cada uno en sus instrumentos poniéndole el feeling para que logre ese objetivo. Yo, por ejemplo, acá no es muy común encontrar chicas que lideren banda. Me parece fabuloso que vos estés de frontman de una. ¿Qué te parece a vos? No, a mí, mirá, me alegra mucho cuando veo a una chica así de una banda, porque ya no me siento tan sola. A mí, la verdad, me cuesta mucho porque aquí hay mucho recelo entre los chicos que son rockeros. Los chicos, a veces, el machismo lo transmiten demasiado al rock. Y ya te digo, o sea, el rock es duro, mantengámoslo así, pero es verdad. O sea, las chicas también pueden ser parte de esto, porque, aunque no tolamos, todos tenemos un lado sensible. Y la mujer es símbolo de eso, del lado sensible que un hombre puede tener también. Y bueno, yo quisiera decirles que no aflojen, que sigan nomás, porque esto es duro, pero acompañado de amigos como ellos, de gente que a uno lo apoya, sí uno puede salir adelante.